bienvenidos a acharigami en esta ocasión vamos a hacer un avestruz de papel para lo cual vamos a utilizar un cuadrado que tiene como dimensiones 21 centímetros por 21 centímetros vamos a empezar trazando un doblez de esta esquina a esta esquina y otro doblez de esta esquina a esta esquina, remarcamos este que ya tenemos y le doblamos, ahora vamos a llevar aquí esta lista coincida con esta lista para trazarnos doblez acá en medio, así también vamos a hacer que coincida esta lista con esta lista para trazar un doblez acá en medio y 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 hacemos lo mismo acá y y y y y y y las y y introducimos esta parte hacia dentro utilizando los dobleces que hemos hecho y y y y hacemos lo mismo y y y y y y nos queda de esta forma hacemos lo mismo ahora llevamos esta esquina hacia arriba lo giramos y llevamos también esta esquina hacia arriba y nos queda de esta manera ahora vamos a llevar aquí esta arista coincida con este corte de acá y medio con esta arista de este lado también lo giramos y hacemos lo mismo y Ahora ya está listo. Lo hacemos coincidir con la lista de inmediato y hacemos lo mismo acá. Ahora vamos a doblar. Esta pavulia seca. Vamos a doblar. Y vamos a volver a doblar hacia arriba. De esta forma. Hacemos estos dobles hacia acá. Vamos a doblar. De esta forma. Doblamos las alas hacia abajo. Hacia acá. Esta otra ala también. Y esta parte la vamos a introducir hacia abajo. De esta forma. Vamos a doblar. Por último. Hacemos la nobles acá. Vamos a doblar. Siguiendo estos pasos. Hemos hecho una alestrus de papel. Para más videos como este. Pueden visitar mi canal. Así también los invito a que se suscriban a este. Y nos vemos en un siguiente video. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!